Música Cirque de Brotés al principio va a ser una colección de 10 cuentos así, 10 cuentos y se acabó Originalmente parecía que no tenían nada en común Siempre he dicho de cuando escribo o cuando hablo de los libros y mucha gente dice ¿Por qué hablas en plural? ¿Por qué dices nosotros? ¿O por qué dices hacemos o presentamos o hicimos? Porque realmente los personajes y yo colaboramos para poder crear esto Y muchas veces es dejar al personaje, soltarlo y que haga cosas dentro del libro y tú simplemente seguirlo Bradbury dijo al final de Fahrenheit, le dice yo no escribí Fahrenheit, yo escribía mientras Montage iba corriendo y iba contando su historia Porque fue lo que hizo, y es lo que se debe hacer con los personajes de los libros Me di cuenta de que empezaban como a acomodarse en un tópico común Me di cuenta que ese tópico común estaba ahí pero no lo veía Entonces necesitaba de alguien que llegara y me dijera cuál era ese tópico común que encadenaba todos los cuentos en una colección Y ahí fue cuando apareció Loreta Loreta al principio iba a ser una mujer albina Que iba a estar hablando, presentando los cuentos de espalda al lector Pero hubo algo que me dijo, no es que tiene más chispa este personaje Tiene más vida, tiene más algo Y me acordé de los espectáculos de horror de la mujer sin, la cabeza sin cuerpo, la mujer araña, la mujer pescado Y me gustó mucho la voz del presentador Y entonces decidí transpolarla a Loreta Y dije, bueno, ¿por qué tiene un show de fenómenos? Porque tiene un circo Correcto ¿Por qué tiene un circo? Bueno, quizás se lo he heredado ¿Quién? Su abuelo Ah, si es huérfana Y su abuelo es del circo y le heredó Y entonces se me ocurre la idea de que sea el avatar de la codicia Y justo cuando estoy pensando eso, veo que todos los cuentos se empiezan a entrelazar a través de este sentimiento De este sentimiento que realmente es lo único que separa al hombre de la bestia O sea, dicen, no, lo que nos separa es la guerra No, porque una guerra es por codicia Tú deseas algo y vas por codicia Realmente todo lo que buscamos o anhelamos en la vida Siempre está motivado por la codicia El querer tener y poseer No la envidia, sino la codicia Y entonces fue como todos estos cuentos se embonaron Dijeron, mira, este cuento, este cuento, este cuento Este cuento habla de la vida eterna Este cuento habla de la esclavitud De tener un esclavo omnipotente Este cuento habla acerca de traspasar límites de la realidad Este cuento habla acerca de generar algo científicamente magnífico Que sobrepase todo lo creado Incluso también hace con destruir Esta es la codicia acerca de Cómo el ser humano pretende modificar ciertas cosas Para sacarles beneficio Este es de esto, este es de esto, este es de esto Este trata de alcanzar su objetivo Que es detener un delincuente Y fue ahí cuando me di cuenta de que Solamente había una forma de presentar los cuentos Y tenía que ser ella Algo que debo decirle a ustedes, mis malignos Y se lo he dicho a Jorge aquí presente Que gracias a su obra He entendido la frase de Siempre experimenta Nunca te quedes con las ganas de hacer algo Y si llega el momento en que lo puedes hacer Hazlo Nunca te quedes con las ganas El explorar el terror El explorar la fantasía oscura Y las letras de Jorge Me han ayudado a crecer muchísimo como lector de terror Me han ayudado sobre todo a ese punto de Siempre arriesgate Siempre explora Siempre experimenta Porque como tú mismo lo has dicho El terror en ocasiones siempre se va a Muy al estilo Stephen King Muy al estilo de Alan Poe O si nos queremos ir a la parte económica Nos vamos como referente a Lovecraft Pero cuando se nos ocurren cosas diferentes O cosas que queremos de mismos No, como que me salgo del cuadrito Que me dan Y ya no lo quiero hacer Siempre arriesguense chicos Y sobre todo mucha gente que me ha dicho Que quiere escribir Arriesguense siempre Aprovechen las oportunidades que les da Y echen la creatividad en esas letras Que todo mundo amamos Incluso hay un O sea, este consejo de escribir El escribir yo siempre lo he visto como un oficio Y la única forma en la que aprendas un oficio Es ejerciéndolo A menos de que te pongas a escribir A menos de que venzas ese miedo Y digas voy a ponerme a escribir Sea en una máquina de escribir Sea en una computadora O sea, lápiz Rayando la pared Como el marqués de Sade Bueno, el marqués de Sade Tiene más parafiles que Dios mío Y todo ese tipo de cosas Hasta que empieces a hacer eso Te vas a dar cuenta De si puedes o no puedes escribir Bueno, si Bueno, si de hacer algo bueno o no Un consejo que daba Ray Bradbury Bueno, es que Ray Bradbury era lo máximo Es uno de mis mejores escritores Es Escribe un cuento una vez a la semana Cuando pase un año tendrás 52 cuentos Es imposible que de esos 52 cuentos Por lo menos 10 no sean buenos Y 3 van a ser excelentes Y te vas a ir dando cuenta De que conforme vas a escribir Es como correr Probablemente el primer día Corres una cuadra y necesitas Abrir el 911 para que te lleven oxígeno Sí, claro Pero conforme sigues corriendo Te vas a dar cuenta Que después vas a correr una maratón Y no vas a estar tan cansado ¿Por qué? Porque es la práctica Es hacerlo, hacerlo, hacerlo Incluso cuando hagas algo Que escribas algo Y digas Esto está mal Esto no tiene pies ni cabeza Pues esto es un cliché absoluto Guárdalo Déjalo ahí Un mes, dos meses, un año Dos años Y luego lo tomas La persona que está grabando En ese momento ese escritor Es muy diferente A la persona que lo escribió Y entonces vas a ver Los errores Y vas a decir Hay que quitarle esto Hay que quitarle esto Hay que quitarle esto ¿Por qué? Porque si tú ese cuento Lo lees al derecho Es una porquería de cuento O sea, lo lees al derecho Y dices O sea, no manches Es un cliché Basura Basura Por eso le pusiste De atraso Ahora le lanzé la Exactamente Es que ese cuento Es muy original para mí Porque nunca había leído Del final al principio Estuvo muy chido eso Y ya, o sea Es más Lo imprimí Para poder darme La satisfacción De arrugarlo Y aventarlo a la basura ¡Qué fuerte! Entonces lo agarro Agarro las hojas Que salieron Y las voy a aventar Al aviento Y la última queda arriba Y la agarro Y lo acaralla A ver No se alimenta Las bolsas Que usted diga Y en eso Digo A ver, vamos a volverlo a escribir Pero ahora Al revés A ver qué pasa Y el libro empieza Con un fulano Poniéndose la pistola En la cabeza Y volándose A la etapa de los censos Y diciendo Te veo del otro lado Y luego lo siguiente Que ocurre es Esto pasó Diez minutos antes Y esto pasó Media hora antes Y esto pasó Una hora antes Y esto pasó Y dices ¿Por qué no tenía Batería en la ambulancia? Ah, por eso no tenía Batería Entonces todas esas instituciones Al momento de plantarlas Hacia atrás Te empiezan a generar Tensión Te empiezan a generar Angustia Y te dices Llega un momento Que dices ¿Por qué mató a una niña? Y vas para atrás Y vas para atrás Hasta que el cuento Remate con la frase Que dice Raúl Ah, ¿qué puede pasar? Esa frase Exactamente, chicos No se les olvide ¿Qué puede pasar? No pasa nada, chicos Escriban Vivan Vivan Sientan las letras Probablemente Si no te esfuerzas Si no te arriesgas A hacer algo Va a pasar lo que Dijo Dori a Marlin Cuando Marlin le dice Que no quería Que le pasara nada A Nen Y Dori le dice Bueno, qué curiosa promesa Si no quieres que nada Pase con él Entonces nada Va a pasar contigo Y tú no quieres Que te pase eso ¿Verdad, Olivia? Y a esa Lo que iba, amigo ¿Cómo superar Esa crítica Esos troles O esas opiniones Negativas Por parte de las editoriales Por así decirlo Porque como sabemos Aquí Mi amigo presente Este más gran Ímo hombre Empecé como autor Autopublicado Sí ¿Cómo superar Esos baches Esas piedras Que te dice la editorial No Es un asco No me sirve Tu historia no vale Te das cuenta De que Conforme empiezas A pulirte En lo que haces Aceptando la crítica Y la crítica De las editoriales Teniendo en cuenta Una cosa Voy a escribir ¿Para qué? Voy a escribir Para una editorial Voy a escribir Para mí Y que mis historias Se lean Y que las personas Que gustan de mis historias Se acerquen Porque es imposible Que tus historias Les gusten a todo el mundo Correcto Y más en este género Donde hay Simplemente la escena La primera escena Del homicidio Es una escena Muy fuerte Es una escena Que incluso Loreta dice Ojalá ahí tengas El estómago duro Entonces Si yo escribo Pensando en un editorial Diciendo Bueno es que a lo mejor El editorial No le agrada Tanta sangre A lo mejor No le agrada Tanto aroma a vísceras Tanto aroma A cadenas A óxido O no le gusta Cierto tipo de sonidos Que a través de las letras Hago que salen De las hojas Entonces te vas a empezar A limitar Y tus hojas No van a ser Tan Tan reales Por eso es importante Dejar que los personajes Hagan lo que tengan que hacer Entonces Superar la crítica De las editoriales Es muy sencillo Se vuelve muy cruel Y a lo mejor me gano El hecho de que nunca Me publique nadie Nadie más Que te valgan madre Las editoriales O sea Así de sencillo Que te valgan madre El Es el mantra Como dice un argentino El mantra De la liberación Intrapersonal Respiras tres veces Dices A chingar a su madre Genial Y con eso te liberas Y empiezas a escribir ¿Por qué? Porque si estás pensando En escribir para una editorial Güey Estás jodido como escritor Porque le acabas de vender Tu aroma al diablo Yo no podría haber escrito Cirque du Brotez Pensando en una editorial ¿Por qué? Porque sabía que Ninguna editorial Me lo iba a poder Me lo iba a querer publicar Ok amigos Ya para terminar Háblanos de Este si es libro nuevo Para mí No lo había visto Háblame de Rebeca Rebeca Tiene una historia Muy curiosa Ok Fue el primer libro Este fue un tiraje De 200 libros Ok Y entonces me emocioné Y dije Voy a sacar un libro A un tiraje de 300 Todavía tengo como 50 o 60 ejemplares Ahí Este es el libro Este libro Maldito O sea Es curioso Que no se venda Lo curioso Me imagino que es por el título El título está muy fuerte Pero Léanos el título Se llama Rebeca y los cantos demoníacos Ok Está dividido Está dividido en tres partes Estas tres partes Estas tres partes Estoy buscando que yo me quede Una de tus manos Es Una serie de poemas Donde hablan los ángeles caídos No acostumbro a escribir poesía No me gusta escribir poesía Unos cuentos Son como dos Son tres cuentos Y la novela corta Que es Rebeca Ok Iba a ser solamente Rebeca Pero Había dos capítulos Donde se explicaba Por qué los demonios Odian a los humanos O sea Entendemos que nos odian Pero hay que explicar En esta mitología Por qué nos odian Entonces Para explicar eso Me dediqué dos capítulos Cuando terminé Los dos capítulos Y ya tenía toda la novela Agarré esos dos capítulos Y los tiré Porque era paja Ok Debes de ser muy crítico Con lo que vas a hacer Y tú eres tu mejor crítico Y lo debes de leer Y decir A mí me hubiera gustado Comprar un libro Y encontrarme esto Dentro del libro Y mi respuesta fue No Esto es paja Y llegas a la duda Bueno entonces ¿Cómo hago que los demonios Se expliquen? Y me dijo Una voz Deja que ellos Los cantos Son voces de demonios Que hablan De la gran guerra De cómo se sienten Por qué odian al ser humano Qué hacen Qué es lo que buscan Y en eso Y creo que es el problema Porque la gente Lo abre y lee los cantos Y dice Y más en una sociedad Tan mocha Como se puede alojar Entonces Este libro Ahí la presentación Ahí se enfrenta En un convento Ironía de la vida Todo en arsenal En el convento Para los que ya leyeron Las montañas de la locura No puede saber El miedo que le tienen A los pingüinos Sí, concuerdo Y había cuatro Y no sabía cuántos Más iban a venir Ahí estaba una hoja Que sí estaba Sí, de estas de las casas En el rompope Ok Entonces Entonces Rebeca Es poemas Son cuentos Y una novela Sí, voy a Permíteme Sí, claro que sí Este Casi con esto cerramos Este Canto Fue el último Que De todos estos Y cuando lo Lo escribí Me causó Un sentimiento Así entre Entre orgullo Entre alegría Entre un poquito De temor Y bueno Se lo voy a leer Namir En el idioma De estos ángeles Significa simio Ok Y Namir Ese es el plural Va, entonces Ese es el principio Sí Unes tus manos En una plegaria Miras con devoción Al cielo Buscando la redención Y luz que te dará El que reina en lo alto Te sientes puro Digno Y capaz de vencer La tentación Y a las sombras Te mofas de aquellos Que han caído Bajo la seducción Del enemigo Piensas que son estúpidos Por aceptar un trato Donde su alma Será condenada Al eterno castigo Todos los Namires Son iguales Pretenden creer Que resistirán La tentación Que ofrecen los caídos Yo Conozco tus más Oscuros secretos Sé tus deseos Más fervientes Puedo leerte Como un libro Y saber Que es aquello Que tu alma Abra ama Por poseer Tocaré a tu puerta Y no solo Me permitirás pasar Sino que me ofrecerás Tu alma Como aperitivo Millones de ángeles Me siguieron Mi voz fue el alicante En la lucha contra él Fueron mis palabras Las que motivaron A mis hermanos A volverse en su contra ¿Crees resistir mi voz Cuando quienes Vieron al creador No dudaron En ponerse a mi servicio? La única razón Por la cual no eres mío Es porque yo No lo he querido así Cuando lo desee Llegaré a tu casa Entraré a tu sala Te daré aquello Que habita en tu corazón Y a la voz Te devoraré tu alma No reces Por no caer en tentación Reza porque yo No codice tu alma Porque cuando eso pase Serás mío Por toda la eternidad Hasta entonces La mira Wow Ahora debo ser suyo En estos momentos Tomen Genial 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 amigo Obviamente ahora Si van a soltar Las preguntas ¿Dónde podemos conseguir Tus novelas amigo? ¿Cómo te contactamos? Dinos ¿Cómo podemos conseguir Estas preciosidades? Después de este poema Créame Me va a tener que poseer Este libro Este libro todavía Lo tienen en Gumbil Que afortunadamente Gracias Gracias Que Gumbil ya puso Una tienda online Online Desde que yo me acuerdo Lo único que tenían En su portal Era un gráfico grandote Donde venían las sucursales Entonces Rebeca todavía En Gumbil Este también creo que Está en Gumbil Gumbil también Este ya no hay Prácticamente quedan Como 6 o 8 Ajá Y de este Si quedan un montón Los pueden encontrar En mi página De Facebook Que es Balakia y sus demonios Balakia y sus demonios Se las pongo aquí abajo O me pueden contactar En el canal Deliterante Donde también Pueden preguntar Acerca de los libros Y por correo electrónico En Balakia Corp Arroba Gmail.com Balakia Entre todas las redes Aquí se las pongo Aquí abajo Y pues Muchas gracias amigo Por estar en este book Gracias por darnos Este Gran Gran Festín De horror Y el que diga Que la interactura De terror Está estancada Es porque no ha leído Este hombre Se los juro Ah otra cosa Antes de que se me olvide Meriak Lo pueden encontrar En Wattpad Y está gratis Y Bueno si lo quieren Descargar de Amazon Y pagarlo Pues también se agradece mucho Claro Genial Y bueno pues Muchas gracias Por haberme invitado Aquí al canal No Gracias a ti Y pues siempre es un placer Hablar con alguien Que conoce de literatura de horror Que dentro de sus autores Está ahí Mucho horror japonés Es muy bueno Hay Lovecraft Hay King Hay Todo ese tipo de monstruos De la literatura Que han Aterrado a generaciones Y generaciones Y generaciones Y Que de pronto esta persona Lea tu obra Y diga Oye Me dio miedo Algunas cosas Me aterró Algunas cosas Realmente Para un escritor de horror Eso es Bueno Ahí se te voy a caer Un poquito mal Porque el piropo Más Más grande Que me han dado Como escritor de horror Fue una Una Conocida Que me dijo Deja tu libro Tan malo está Dije ¿Por qué? No mames O sea No duermo en la noche Tengo pesadillas No puedo Ya lo voy a dejar Es más Te lo voy a devolver Que no me devuelvas el dinero Ah bueno Bueno Si es diferente Así es diferente Ok amigo Muchas gracias De nuevo Y pues Pasen a visitar También su canal Literante Todas sus redes sociales Aquí abajo Y espero les esté gustando Este booktubre del terror 2017 Hasta la próxima Y adiós